Métido. Estamos aquí directamente en su programa semanal del periódico 30 de Mayo haciendo una entrevista de cara a las próximas elecciones de la Junta de Vecinos del sector 30 de Mayo. En este caso tenemos al licenciado Reyes Hidalgo Bretón mejor conocido como Reyito por todos quienes le estamos preguntando a Reyito Reyito, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, te pido. ¿Qué te ha motivado a ti realmente? ¿Por qué una segunda reputulación? Si ya tú eres el actual presidente de la Junta de Vecinos ¿Por qué tú piensas que te deben dar una segunda oportunidad? Pienso que realmente, primeramente, buenas tardes debemos de tener una nueva oportunidad porque en realidad hay muchas cosas que dejamos de hacer que quedaron pendientes por lograr que en el día de hoy nosotros tenemos pensado trabajar con 17 puntos fundamentales para el sector 30 de Mayo específicamente en la seguridad pretendemos instalar cámaras que puedan haber un control directamente entre las calles de nuestro sector en las diferentes calles de nuestro sector para así saber quién entra y quién sale tener un control de la delincuencia en el sector 30 de Mayo además nosotros entendemos que nos faltaron como metas y como logros trabajar para que la cervecería nacional dominicana pueda erradicar el mal olor que irá afectándonos constantemente en nuestro sector también nosotros pretendemos controlar los ruidos o sea, los ruidos producidos por los altos parlantes de las aguas anunciadoras de la platanera, aguas plataneras y de los vendedores que entran al sector sin un control de niveles de decibeles que tienden a afectar a toda nuestra población a veces usted está durmiendo y le pasa una bocina con un ruido que no le permite estar en tranquilidad nosotros venimos con la intención de enfrentar esa situación pero de la manera mejor con correctiva, con correcciones para que sean impedidos estas personas que provocan ese tipo de ruido una pregunta, señor presidente y usted, ¿quiénes conforman realmente su plancha? ¿quiénes están conformando su plancha? ¿qué se dedican? ¿son personas serias del sector? explíquenos un poco ¿quiénes componen su plancha? nuestra plancha es la plancha número 4 ¿es una plancha política? ¿son solamente peledeístas? ¿son solamente peledeístas? ¿tienen algo que ver con política? explíquenos es la plancha número 4 y esta plancha es un arco iris de opiniones un arco iris de colores como su nombre lo dice en esta plancha tenemos por ejemplo al licenciado Juan López quien es el secretario general que nos está acompañando en esta gestión nuevo integrante de la plancha que es un líder comunitario vive en la calle El Sol también tenemos a Fausto Beltré que es una persona que ha vivido toda la vida en el sector 30 de mayo y que nos representa en el sector una persona con un nivel de seriedad de una familia con una trayectoria seria tenemos a Juana Dolores que vive al comenzar de la calle El Sol que es una joven que es de Vallahuasca que nació en Monteplata y que ha trabajado por el sector todo el tiempo tenemos al licenciado King Castillo que es Wilkin Castillo apodado mejor dicho mejor cariñosamente dicho King tenemos al señor Alberto Blanco King vive en la calle El Sol parte de abajo el señor Alberto quien vive en la Juan Pablo Duarte Alberto Blanco hermano del Rubio que vive en la calle Juan Pablo Duarte y que también es una persona de un nivel de seriedad y comprometido con el sector una persona muy seria también nos está acompañando el señor Gulliver que vive en la calle Juan Pablo Duarte hermano de Carlos su apodo es Gulliver pero es Carlos Rafael Valdés además nos está acompañando el doctor Leonardo Moreno González quien es nativo del sector nos acompaña también representando los motoristas Rafael Hernández alias Papitazo que es un joven que trabaja con los motoconchistas del sector nos acompaña también el profesor Osiris que vive en la calle Sánchez en la parte de arriba de la calle Sánchez pero también nos está acompañando un ilustre joven un joven destacado que es Vidal Vidal Pérez que es un joven que vive en la calle central ¿Quién? el hijo de la doctora Ana María hijo de la doctora Ana María que sus hermanos están sus hermanas viven en los Estados Unidos hermano de Careta hermano de Careta la persona que corre que representa al barrio corriendo motor una pregunta ok perfecto pero ¿qué haríamos con los vertederos que se están improvisando en algunas esquinas en el malecón hemos hecho denuncias el periódico 30 de mayo le ha caído atrás de eso ¿qué opinas? ¿qué se haría con esa basura y esas improvisaciones que han hecho algunos moradores? ¿qué planos ustedes tienen? nosotros tenemos planificado dentro de nuestra propuesta de gobierno para el 30 de mayo tenemos programado solicitar vagones para que las basuras en vez de tirarse en fundas plásticas y regadas vengan a un envase y que el ayuntamiento diariamente pase a recoger esa basura en cada punto vulnerable del sector serán colocados esos vagones porque esta basura se está produciendo en virtud de que nuestro sector ha tenido un gran crecimiento vertical o sea se ha edificado bastante y las personas que trabajan en la mañana pasan recogen la basura y las tiran a los puntos de las calles de las diferentes calles principales por eso tenemos en mente preparar esos vagones para que la basura no estén afectando nuestro entorno y enfermando nuestra juventud si porque eso realmente daña el medio ambiente bueno señores señores miembros del 30 de mayo del periódico hacemos una pequeña pausa y regresamos en breve grabando buenos miembros distinguidos del periódico 30 de mayo tenemos aquí el presidente actual de la junta de vecinos que en un minuto va a despedirse de ustedes y a darle una breve exhortación adelante señor presidente si realmente queremos decir que nosotros hemos logrado 30 puntos para el 30 de mayo 30 logros de males que nos han estado afectando y que han sido resueltos por la junta de vecinos actual la plancha número 4 ha resuelto 30 puntos importantes espera un momentico entonces enumeranos algunos podrían enumerarnos algunos si realmente son 30 puntos podemos decir entre ellos que hemos construido badenes para impedir que el agua se estanque en el sector que hemos enfrentado la cervecería en determinados momentos para que corría ciertos males fumigamos hemos pintado todos los containers más de un 80% han sido pintados por nuestra gestión nosotros en nuestra gestión hemos también limpiado el parque hemos trabajado en la cancha y tenemos varios logros son 30 puntos los cuales estamos publicando a todo el sector y retamos a cualquier miembro de nuestra comunidad que si nosotros no hemos cumplido cada uno de esos puntos que nos los haga saber a través del periódico 30 de mayo o que vaya a través de los distintos medios de comunicaciones o canales o facebook y que debata con nosotros y nos diga si nosotros hemos mentido con estos 30 puntos que hemos cumplido en la comunidad queremos exhortarle a todo el sector que no se deje sorprender que realmente nosotros estamos aspirando a dirigir nueva vez la junta de vecinos porque somos los auténticos representantes del barrio 30 de mayo porque tenemos un equipo renovado tenemos un equipo que va a trabajar por la comunidad y porque entendemos que ser presidente de la junta de vecinos no es un juego no es para estar figureando es para entregarse en cuerpo y alma por nuestra comunidad y eso representa la plancha número 4 trabajo con sinceridad y trabajo apegado a nuestros barrios Chimas gracias bueno ya la suerte está echada gracias a ustedes por permitirnos esta entrevista y adelante ustedes quedan invitados para que sigan el periódico 30 de mayo que sigan y Gracias.